¿Cómo te digo que no? Lo que hoy ya todo sabe ¿Cómo te digo que tú te instalaste en mi alma? Ya sé que fue sin querer, pero aquí nadie manda Una mirada bastó para que fueras todo Hoy sé que sin ti no era yo Y contigo no existen miedos ni dolor Mi cura, mi mejor error ¿Qué hacer si no estás tú? Te quiero aquí Conmigo Mostrándote que puedo amar Por ti la vida es mucho más Si tú no estás aquí Dime qué hago yo Sin ti ¿Cómo te digo que no? Sin sonrío al pensarte Y como te digo que hoy solo quiero besarte Y quiero escribir tu canción y no encuentro palabras No sabe escribir tanto amor Ay, contigo No existen miedos ni dolor Mi cura, mi mejor error Mi cura, mi mejor error ¿Qué hacer si no estás tú? Te quiero aquí Conmigo Conmigo Mostrándote que puedo amar Por ti la vida es mucho más Me muer Me muero por estar contigo No existen miedos ni dolor Mi cura, mi mejor error Mi todo y mi nada Te quiero aquí Conmigo 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 Mostrándote que puedo amar Por ti la vida es mucho más Si tú no estás aquí Dime qué hago yo Sin ti Sin ti